Saludos mi gente, Alvin Rodríguez, D.A.Lauro, welcome back to the channel, en esta ocasión lo que tengo detrás de mí es mi Subaru Legacy del 2010 y lo que voy a estar haciendo es que ya necesita freno de atrás y le voy a estar cambiando los frenos de atrás ok, siempre es bueno cambiar su freno antes de que le llegue a dañar los discos, así que solamente voy a cambiar los frenos, no voy a cambiar los discos espero que les guste el video, si les guste no olviden darle like, ok, si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y que compartas el video si estás dentro de una posibilidad la verdad sería mucho, ok, vamos a meter más ok, esto cambiar estos frenos bien fácil, ok, como no vamos a cambiar los discos como le expliqué, solamente vamos a cambiar los frenos mega lo único que necesitamos sacar es ese tornillo que está acá, con una llave 14, vamos a utilizar para sacar ese tornillo vamos a necesitar comprimir el caliper y un planito por si acaso no quiere salir para empujarlo acá eso es lo que vamos a estar haciendo, es bien fácil, vamos a meter manos voy a empezar a agregar, les voy a enseñar un truquito, ok si quieren, para no tener que comprimir el caliper, este destornillador, pueden meterle un destornillador así, acá ok, y lo vamos a meter, pues tengo que agarre en el disco, ok, y cuando agarre en el disco por acá, vamos a ver si lo podemos enfocar, miren, allá, a ver, no se ve, pero lo vamos a, no se ve bien pero lo que tengo que lo vamos a meter por acá, y lo vamos a apoyar en el disco, ok, y le vamos a hacer fuerza para este lado así, ok, para descomprimir el caliper, ahí pueden ver como el caliper viene, se viene descomprimiendo, ok lo metemos otra vez y le damos hasta que ya no vaya más, ok, y ahí el caliper se descomprime, bien fácil ok, ahora lo que vamos a hacer es que con una llave 14, vamos a sacar este tornillo acá, ok bajamos el tornillo y lo sacamos, una vez lo saquemos, lo que tenemos que hacer es levantar el caliper para arriba levantamos así, ya, eso es todo, ahora lo que tenemos que hacer es empujar un freno para allá y el otro para acá, y así sale, ok, le damos uno, y si está un poquito pegado le da un golpecito hasta con la misma llave ok, por eso también, si no lo usamos en el mismo plano acá y lo metemos aquí entre el disco y el freno y los sacamos, ok, así, bien fácil, ok, déjenme enseñarles otra vez, mostrarles lo del freno lo que yo hice para comprimir el caliper, lo que hice fue que esto lo metí acá, el determinador, ¿verdad? yo tengo que apoyar aquí en el disco, cuestión que el determinador apoya así en el disco eso lo que hace es que cuando lo hacemos así con el determinador, abre el caliper para acá y se descomprime el caliper, ok eso fue lo que hice al principio, ahora, voy a mostrarles otra cosa por ahí diferentes formas de comprimirlo, miren, te lo ponen de otra, una usted le pone uno de los frenos viejos y le pone una herramienta como esta, ok para descomprimirlo, empieza a apretar y eso va a hacer que va a empezar a comprimir el caliper, ok es una herramienta como esta, esa es una de las formas si no puede usar un ciclan y ponérselo acá con el ciclan, eh, un sargento le llaman por ahí creo también y lo aprieta para comprimir, otra forma de comprimirlo si no tiene un ciclan y tiene esa herramienta, usted coge un alicate grande como este, ok y lo va a poner acá, y con este mismo alicate lo podemos comprimir, miren, miren ahí está comprimido, ok hay varias formas de hacerlo, bien fácil, nada más tiene que agarrarlo con un alicate así y lo comprime no tiene, no tiene mucho, mucho problema hacer eso, ok ok, entonces acá ya tenemos los frenos, los frenos siempre le untamos un poquito de grasa aquí, ok en la parte de afuera, en la parte de arriba un poquito, a los dos frenos le untamos, ok siempre le ponemos un poquito de grasa por aquí en la parte de afuera, no mucha, un poquito, ya donde apoyan también, ok al igual que acá, le ponemos la grasa, un poquito de grasa donde apoyan los frenos, ok ambos lados, adentro y afuera, verdad bien fácil ahora, vamos a poner los frenos siempre recordándose que el que tiene el indicador de los frenos, que indica cuando el freno está bajito, va en la parte de adentro, verdad entonces ponemos el freno en la parte de adentro solamente hay que empujarlo, verdad, eso no tiene perdedera tiene aquí la marca del disco, como va y siempre sabiendo que la comida va para adentro, el asbesto va para adentro y el hierro para afuera, verdad es lo mismo, lo ponemos aquí en la dos, en la dos, ranulando y entra y solamente hay que empujarlo, mene, bien fácil, bien, bien fácil, ok ahora, otra cosa que queremos asegurar, no es que esto se mueva así, ok que se mueva así, que esté suave y que el de abajo también esté suave, ok, que se mueva para adentro y para afuera, medio así ok, que una vez pongamos su freno ahí lo que tenemos que hacer es bajar el cáliper y poner el tornillo ahí, eso es todo, mi gente, eso es bien fácil ponemos el tornillito acá ahora ahí, mire, bien fácil y apretamos con la llave 916 y ahí murió, ok, eso es todo bueno, mi gente, como pudieron ver, algo bien sencillo solamente quería enseñarles cómo poner la pastilla de este carro, que es bien fácil, en esta ocasión no cambiamos los discos, ahora, si su carro no le está vibrando cuando usted pise el freno los discos no están rayados no hay necesidad de cambiarlos muchas veces la gente me dice, oh, porque no rectificaste los discos yo prefiero poner los discos nuevos que rectificarlos por lo menos aquí en Estados Unidos y una de las razones es porque rectificarlos te cuesta casi igual que lo que te cuesta el disco ¿entiendes? aquí te pueden cobrar hasta 20 dólares, 30 dólares por rectificarte un disco y el disco nuevo, que no es original pero un disco bueno, te cuesta unos 35 dólares yo voy a poner 10 dólares más que rectificarlo creo que no vale la pena, yo prefiero poner el disco nuevo y otra cosa es ese no es tanto el problema, el problema más grande es que no toda la gente tiene esa máquina bien calibrada a veces tú vas y rectificas el disco y lo que hace, entonces te empieza a vibrar el carro ¿por qué? porque no lo rectifican bien queda doblado y entonces empieza el carro a vibrarte entonces yo prefiero poner el disco nuevo y si no está dañado, mejor pongo la pastilla solamente y dejo el disco original que tenía o el disco bueno que tenía y lo dejo así en este caso, el disco está muy bueno no tiene ningún problema es un disco que yo le había puesto un disco bien caro el carro no me está fallando nada me está lo estoy cambiando pero la única razón que le estoy cambiando los frenos es porque estaban bajitos y no quiero esperar que me vaya a dañar el disco entonces por eso lo cambié porque el disco no tiene ningún problema el disco está trabajando bien no me está vibrando el carro no me está haciendo ningún problema entonces el disco se queda como está entonces a mi gente espero que les haya gustado el video si les gustó no olviden darle like no olviden compartir el video y suscribirse al canal si todavía no se has suscrito mi nombre es Darwin Rodríguez di al lado